Estuvimos acá en este lugar unos cuantos años, tres periodos, cuatro periodos, después no asumimos porque ocupamos otra función. Y bueno, la alegría primero de estar acá. En segundo lugar, digo, siempre es importante que desde acá los ediles se preocupen por la forma que funcionan, en este caso las diferentes direcciones, en este caso en particular de desarrollo social. Y un tema tan sensible como son los hogares, era importante también que tuvieran conocimiento, amén, de que ellos están representados, que los partidos están representados en lo que es la elección, la comisión de beca. Pero bueno, la verdad que es una reunión amena, donde había algunas preguntas, algunas dudas que tenían, aparentemente la conformidad en cuanto a las respuestas. Y creo que acá no hay cómo errarle, ¿no? Digo, de desarrollo tenemos que estar al tanto de cómo funcionan nuestros hogares, tenemos que regentearlos como corresponde, tratar de mejorar lo que es de un año al otro. Y en este caso, la preocupación que teníamos era de que había muchos aspirantes, 160 para Montevideo, y bueno, teníamos solo 48. Ahora estamos inaugurando el próximo 12, un nuevo hogar para 20, ya estaríamos con 68. Y bueno, un porcentaje importante para gente del interior, sobre todo el interior profundo, y sabido es que son gente que no viene, que no son hijos de profesionales, van a ser estudiantes que sin duda alguna van a llegar a ser profesionales de hogares muy humildes y muchas veces situaciones vulnerables.